Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy no traemos una receta, hoy traemos un truco, un truco de cocina, un truco de salud para nuestra salud. Y se trata aquí, como veis, de los limones. Hoy vamos a hablar y vamos a preparar para que veáis cómo sacar de rendimiento a lo que se le llama la terapia del limón. Que no es otra cosa que congelar los limones enteros y luego comer la pulpa, la piel, o sea, todo el limón entero, rallándolo. Vais a ver que forma más fácil y con muchos beneficios que nos va a dar el limón. Los principales beneficios es que la piel del limón tiene de unas 5 o 10 veces más vitaminas que el propio zumo del limón. Aparte tiene antioxidantes, tiene vitamina C. Se dice que es 10.000 veces más potente que la quimioterapia y se está pulsando para muchos casos contra el cáncer. Es muy bueno para las infecciones antimicrobianas, para bacterias, para infecciones por hongos. Es un remedio casero buenísimo. Para parásitos intestinales, regula la presión arterial. Es un antidepresivo, combate el estrés, los trastornos nerviosos, en fin, que tiene unas propiedades inmensas. Estamos preparando una entrada para nuestro blog, que próximamente podréis ver aquí, en el que vamos a detallar, estamos investigando, vamos a detallar, vamos a preparar alguna receta. Y la preparación para sacar el rendimiento de estos limones es muy sencilla. Vamos a coger una bolsa de estas que meten para congelados, metemos los limones, conviene que estén cerrados. Cerramos y lo ponemos a congelar. Los limones tienen que estar previamente limpios, los lavaremos bien. Y el consejo mejor que lavarlos es, antes de comprar, procurar comprar limones ecológicos. Porque cuando nos vamos a comer la piel, interesa que la piel no lleve ceras y cosas de esas que le suelen dar para hacer las frutas vistosas. Si compramos limones ecológicos, nos aseguramos de que no va a tener problemas en este sentido. Ahora esto lo metemos en el congelador y en cuanto se congelen, de aquí a unas horas, os enseño el resto. Ya han pasado unas horas los limones. Ahora los sacamos de la bolsa para que veáis, porque ahora como no los vamos a usar todos, veis, los limones están perfectamente congelados. Y aquí he dejado uno que tenía aparte para que veáis. Esto ahora lo metemos, lo dejamos en el congelador hasta que lo vayamos a usar. Cuando lo vayamos a usar, ¿qué necesitamos? Un rallador, rallador de estos que suele haber en casa. El limón entero, como veis, aquí ya he rallado un poco. Con todo, con semillas, piel y todo. Simplemente rallar. Hay que tener cuidado con estos ralladores porque se suelen cortar al cabo. Entonces, al dedo hay que tener mucho cuidado. Igual conviene ponerse un guante. Simplemente, simplemente, como veis, se raya entero. Aquí tenemos el resultado. Este que ya no vamos a usar, lo metemos en la bolsa con el resto y lo metemos al congelador. Cerramos y aquí lo tenemos. Aquí ahora esto. ¿Cómo podemos usar esta piel con la pulpa? Pues en infinidad de platos. Un consejo, por ejemplo, una ensalada. Cuando hagáis una ensalada, ralláis directamente sobre la ensalada. Lo podéis poner en helados, en arroz, en sopas, en bebidas, en fin, en cualquier regreso. Incluso nosotros ya nos habéis visto que lo ponemos en tartas, en bizcochos, en magdalenas, en galletas, que habréis visto recetas en nuestro canal. Y ya veis, una cosa sencilla, un truco sencillo, que influye mucho en nuestra salud. Si te ha gustado este consejo, por favor, dale me gusta al vídeo, comparte, porque es un consejo muy importante. Compártelo con tus amigos, envía el vídeo a tus amigos, comparte, ponlo en el muro de Facebook, por Twenti, por donde quieras, porque de verdad es muy importante. Y si te ha gustado este truco y estás interesado en ver otros, si no eres suscriptor, pues te aconsejo a que te suscribas. Aquí al final del vídeo te dejaré para que te suscribas. Y estarás al día y sabrás cuando publicamos otro nuevo truco, o receta, o cualquier otra cosa. Y nada más, espero que os haya gustado, que lo encontréis interesante, porque para mí es muy importante, es nuestra salud, se trata de nuestra salud. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Adiós.